Música Pues muy bien, vamos a comenzar con la preparación del hormiguero ¿Qué necesitamos para todo esto? Pues lo primero, el antifugas de teflor líquido de An-House Tenemos el jamonero con el que conectaremos el tubo de las hormigas Goma eva que vamos a utilizar para la zona de forrajeo Cinta adhesiva de doble cara para pegar la goma eva y evitar que las hormigas se nos metan por debajo Bastoncillos, típico bastoncillo para los oídos, los que tengáis críos seguro que tenéis esto en casa al solón Y algodón para ponerles una bolita para que puedan beber Una jeringuilla para poner agua en las esponjas con su agujita por aquí Y por supuesto, si vamos a trabajar con agua, agua En este caso es agua mineral, embotellada Pero vamos, por lo que tengo entendido se puede utilizar agua del grifo Pero como las hormigas de An-House me vienen de fuera, pues no sé qué agua llevan Entonces prefiero, al menos para esta primera transición, para que estén más cómodas Ponerles un agua mineral Y bueno, por supuesto, lo que necesitamos, vamos a retirar todo esto de aquí Es nuestro pequeño hormiguero Vale, aquí tenemos la placa roja para quitarle la luz Entonces la vamos a retirar, no va a hacer falta Y ahora vamos a trabajar principalmente con Lo ponemos así Con la zona de forrajeo Y ya bueno, ya le he hecho el agujerillo para que tengan para poder entrar y salir Y le vamos a poner la cinta de doble cara en los bordes Para que no la muevas, vamos ¡La tijera! ¡Me he dejado la tijera! Vale, vamos al río Tijerita por aquí Cinta de doble cara por allá Despegamos Y vamos a empezar a cortar Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, perfecto Más o menos, ¿no? Ahora, siguiente Como tengo una peque Desde dos añitos y medio Tengo que Voy a poner estos taquitos de goma eva En las puertecitas Para que cuando esté la niña viendo las estas Si le da por Por tocarlo Que no deberían Ya se lo he explicado Que no se toca Pero bueno Son dos añitos Entonces Esto queda bloqueado Y las hormigas No pueden salir Entonces Con esto ya Bloqueamos Las puertas De forma que la niña No hurgue demasiado Vamos a poner Nuestro Jamonero En la entrada Vale, a ver ¿Así? Así Vamos puesto Con la jeringuilla Vamos a inyectar el agua En las En las esponjas A ver Tenía con aguja Hay que tener cuidado con esto Por todo si sois chavales Pues que lo haga Vuestro padre Vuestra madre Que os eche una mano con esto Pues al final esto Tiene un riesgo ¿No? Podéis pegar un picotazo Que no Que no le hace gracia a nadie Trincharse con una aguja Por montar un hormiguero Pues no mola Echamos el agüita En la esponja Que vaya Pillando bien Que vaya Cogiendo ese agua Vamos a resolver El sobrante Hasta que veamos Que toda la esponja Está Bien Húmeda A ver A ver A ver si puedo coger Este agua Con la jeringa Que también estaría Uy mira tú Que cómodo Vale Vamos a ponerle Un poquito más de agua Un poquitín más Un poquitín más Es importante que la esponja esté Totalmente empapada Porque la esponja es la que nos va a dar La humedad en nuestro hormiguero Que para las mesor barbarus Que son las hormigas que tenemos Es algo Importantísimo Mientras esta termina de empaparse del todo Lo que estoy haciendo es Llenar la otra Voy a ponerle un poquito de agua a la otra Es importante Que por capilaridad De la superficie Porque esta final es un Está hecho por capas El acrílico Entonces es importante Que si rebosa un poquito Que estemos atentos A que se llene del todo La esponja Porque en el momento que la esponja se hiere Va a empezar a Se va a saturar Y va a empezar a rebosar el agua Y no queremos que nos inunde las galerías Si que es verdad Que no es malo que haya un poquito de agua En los bordes de la galería Para que las hormigas puedan beber Pero fijaos Ya está llena la esponja Entonces aquí ahora Pararíamos Vamos a terminar de llenar La esponja de la izquierda Ya teníamos nuestro hormiguero Listo Para mudar Vamos a poner Un poquito de antifugas En la parte De la caja de forrajeo Esto El bote lleva cierre de seguridad Este flón Y hay que Tenerlo Guardado Muy guardado Así que nada Esto es Dos gotitas En la En un bastoncillo A ver que no la líe Ahí Ahí, 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 ahí Y le damos Aquí en la cabeza En la parte de arriba De la caja de forrajeo Vamos por aquí Vamos por aquí Un poquito por aquí Así que quede impregnado ¿Veis? A ver que se vea en cámara Aquí Una gotita Lo que hay que usar Tampoco hay que volverse Loco con esto Y nada Que quede bien Bien impregnado El teflón Antifugas Vamos a dejarlo aquí reposar Las hormigas están descansando Del viaje de ayer Y nada Lo siguiente es Pues traernos A nuestra A nuestra colonia